Nuevo Centro de Atención de Salud, Doctor Monte, sumará tres consultorios a los ocho existentes, nuevas especialidades y profesionales. Con obras en ocho Centros de Atención Primaria de la Salud, el Gobierno de Morón impulsa el fortalecimiento de la atención primaria. Obras para siempre, Morón Gobierno. Segundo bloque de Banda Soporte, tenemos varias cosas para comentarte. Primero, el saludo a los amigos de la casa, la gente del Grupo 1LED. Exactamente, está en un gran momento. Acaban de lanzar el G1 Studio, software desarrollado por Grupo 1LED para que veas, por ejemplo, en una de estas pantallas, contenido multimedia, dinámico y demás. Muchas novedades en gruponoled.com. Novedades en gruponoled.com. Y ahora sí, amigos, llegamos al final de este capítulo de Basso, la verdad, programón con los viralizados. Aprovechamos para saludar al Chino Fuertes, manager de la banda que conocemos hace tanto tiempo, tantas historias, aventuras. Tantas bandas. Tantas bandas. Tantas fiestas. Y me dijo en un momento que estaba armando este proyecto y la verdad que ahora, un tiempo después, felicitaciones, Chino. Bien, sí, abrazo grande. Y a todos los amigos que están ahí del otro lado desde hace 15 años. Sí. Haciendo el aguante a este humilde programa de televisión que hacemos con él. Están bonitos. Agradecemos a toda la gente de Vitalogie, la familia también que hace ahí las mejores remeras de rock, vitalogieweb.com.ar. Me di cuenta que cuando sube la cortina me muevo, instantáneamente. Mirá, cerraba la cortina un minuto. Bájala. ¿Ves? Tanto que quiero, normal. Perfecto. Ahora sí puede la cortina. Es la banda del loco. Gracias a Vitalogie. A Tom Veloso que nos pudiera siempre la cabellera. Al querido y amigo Leo Music, tú eres de la guitarra oficial de Basso. Y a la gente de Grupo 1 LED Soluciones en pantallas de LED. Será hasta la semana que viene con más bandas de soporte acá por Quiero. Chau. Ves, acá me tenés. Puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te fallé. Podemos caernos, pero yo tengo fe. Es la banda del lobo la que sale.